Sabor, sabor a fresa y a limón A mermelada de miel de abeja sabe eso Sabor, sabor de rojo me lo corto Sabe tu piel cuando te beso sin saber Que hablo de mí, dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo Sin saber que es una trampa con fe, con un balcón, cada niña es un beso Sabor, sabor a la canela y flor A fresca y hierba buena sabe eso No me digas que no, que soy como la fuerte hiedra que es tu Trepo por las piedras sin saber que más me enredo En tus locos besos que me llevan a frotar al universo Eh, 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 si me contás De un almendra, un pie florece a cada paso del invierno Sin saber que es una trampa con fe, con un balcón, cada niña es un beso Sabor, sabor a la canela y flor A fresca y hierba buena sabe eso No me digas que no, no me digas que no, que soy como la fuerte hiedra que es tu Trepo por las piedras sin saber que más me enredo En tus locos besos que me llevan a frotar al universo Eh, 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 si te contás De un almendra que florece a cada paso del invierno Eh, 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 eh que es tu Hey, eh, 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 eh , eh, 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 eh Elizing da un almendra que florece a cada paso del invierno Un saludo, saludo